Orlé en tocó tierra como huracán categoría 1 en Sinaloa, pero se degradó a tormenta tropical, a lluvias torrenciales en el estado y en Nayarit. El presidente López Obrador presentó el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, que busca reducir en 8% el costo de la canasta básica. Hoy inició la campaña de vacunación contra la influenza, durará seis meses y se aplicarán más de 33 millones de inyecciones en todo el país. A partir de este mes, el SAT ampliará sus horarios y espacio de atención para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Hoy arrancó la última etapa de la implementación de la reforma laboral. Representa un cambio en la solución de conflictos laborales, privilegiando la conciliación antes de juicios.